El vanto es tocado por un lobo. El lobo es el fagote. La flauta es el jiguero. El que lo oyera sabía eso. Pero usted no. Usted no fue algún cierto. Se quedó aquí y lo tocó a su esposo para que le entregara el dinero. El loiría con mi hija. Diez millones de dólares y esa sucia zorra y le dejaría sin nada. ¡Claro que no! Es decir, que mi hija perdiera a la zorra de su padre y no a mí.